Hola, bienvenidos a nuestro programa Caminando Juntos, el día de hoy su servidora Elsa Romero de Santa Cruz, con mi invitada a su programa especial, un programa hermoso que mencionará la inspiración. Vamos a comenzar entonces nuestro programa. Con nuestra invitada especial, quien nos acompaña el día de hoy, que nos va a hablar sobre el sagrado corazón de Jesús. Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Pues bueno, estamos aquí con nuestra invitada María Magdolia Felipe Gil, que nos acompaña desde España. Bienvenida, Magdolia, a este programa. Te agradecemos muchísimo tu presencia, tu generosidad y, bueno, personalmente, tu calidez cuando nos conocimos allá en Valladolid. Y, pues, te invité a este programa que creo que va a dar mucho fruto espiritual para que se vea conocer esta gran promesa. Magdolia es la responsable de la acogida peregrinos en este año jubilar, que ahorita nos va a platicar todo lo que está sucediendo en Valladolid, en este santuario, basílica nacional de la gran promesa, donde está, pues, mi señor ahí, muy inmenso, en esta basílica donde nos muestra ese inmenso amor que tienes. Bienvenida, Magdolia. Muchas gracias, Elsa. También por invitarme a vuestro programa. La verdad es que es un regalo para mí poder compartir lo que vivimos aquí desde España, lo que vivimos con el corazón de Jesús y la gran aventura que comenzó con Bernardo de Hoyos y que hoy continúa en el día a día con cada uno de nosotros. Y, bueno, también queremos agradecer a todo el equipo Valora que nos acompaña y que nos permite que este programa llegue hasta sus dispositivos en todo el mundo, a Ariel, a Fabi, a Lupita Venegas, a Neche, a todo el equipo de Valora Radio. De verdad, nuestro agradecimiento y reconocimiento por este gran esfuerzo. Y vamos, si quieres, Magdolia, a hacer una pequeña calculatoria que hacemos al principio del programa como para todos ponernos en disposición de esto que nos vas a provocar tan interesante llegue a nuestros corazones y dé mucho fruto. Mi pasado, Señor, lo confío a tu misericordia, mi presente a tu amor y mi futuro a tu previdencia. Tú sabes, Señor, que lo único que tengo es el día de hoy para amarte y por ti a quienes me has dado. Amén. Y bueno, con esto, pues, Magdolia, ahora sí que cuéntanos. Estamos hablando del santuario de la Basílica y Basílica Nacional de la Gran Flores en Valladolid. ¿Qué es esto? Porque aquí en México, y por lo menos yo no lo conocía, y para mí fue algo precioso estar ahí. Y lo que queremos, pues, es transmitirles a las personas este lugar y toda la riqueza espiritual que viene. Pues el santuario, en su momento, en el año 1733, que es donde, cuando acontece lo que vamos a compartiros hoy, era la iglesia del colegio San Ambrosio. El colegio que tenían los jesuitas aquí en Valladolid, uno de los dos colegios que tenían los jesuitas, donde los novicios jesuitas venían a finalizar sus estudios antes de ser ordenados sacerdotes y donde en aquel momento, pues, estaba el padre Bernardo de Hoyos, del que vamos a hablar hoy. Formaba la Basílica junto con lo que hoy es el Centro Diosesano de Espiritualidad y la Capilla de la Congregación formaba lo que era todo el conjunto del Colegio de San Ambrosio y la Basílica era la Capilla del Colegio, la capilla principal en la que se celebraba la misa los domingos y los días festivos. Fíjate, eso es este lugar tan impresionante, pero ve, Bernardo de Hoyos, bueno, ahora nos vas a platicar, ¿quién es Bernardo de Hoyos? ¿Por qué este alboroto, no? ¿Él quién fue y qué regalo nos va a transmitir ya tantas generaciones? Bueno, pues sí, Bernardo de Hoyos es un joven que nace en Torrelobatón, en un pueblo de aquí, de Valladolid. Un joven que ya desde pequeño tenía muchos deseos e inquietudes de aprender. Era un joven de estatura baja, de estatura corta. Parece ser que su nacimiento fue difícil. De hecho, su madre solo supo poco antes de dar a luz que estaba embarazada. Creían que estaba enferma y le habían aplicado lo que en aquella época llamaban sangrías, que ponía en riesgo su vida. Y parece ser que a consecuencia de eso, bueno, pues que nació con una estatura pequeña y siempre fue, pues bueno, más bajo de lo que corresponde a su edad. De hecho, eso le dificultó a la hora de entrar en los jesuitas. Bernardo solicitó poder entrar como novisión los jesuitas cuando él veía, porque él estudió entre Medina del Campo y Villagashia, en un colegio de jesuitas. Y él, bueno, pues cuando veía a los jesuitas, despertó eso en él, el deseo de ser jesuita. Y cuando solicitó poder entrar, al principio le dijeron que no, porque los jesuitas entendían que por su baja estatura tendría una salud flojilla, que no era muy saludable. Sin embargo, luego verificaron con el tiempo que no era así. Y es más, él insistió tantísimo que fue, bueno, pues a los grandes de la compañía para convencerles de su vocación y al final terminaron por admitirlo. Bueno, pues bien, en el año 1731, Bernardo llega aquí al colegio de San Ambrosio a estudiar en los últimos años de preparación para el sacerdocio. Es cuando él llega aquí al colegio de San Ambrosio. Y aquí es donde él vivió esa gran aventura con el corazón de Jesús. Vamos a conocer un poco de este lugar. Les vamos a presentar una fotografía. Lo que hemos estado hablando. A ver, cuéntanos, ¿ahí qué vemos? Pues aquí vemos el altar mayor de la basílica, ¿vale? Esta basílica luego pasó por distintos momentos, ¿vale? Con la expulsión de los jesuitas pasó a ser parroquia, la parroquia de San Esteban, que luego en 1867 sufrió un incendio y tuvo que ser rehabilitada. La estructura no fue afectada, pero sí el mobiliario y las imágenes. Entonces fue, bueno, pues el mobiliario se trajo de otras parroquias de Valladolid. Pero a principios del siglo XX, cuando se le concedió, cuando ya se pasó a hacer basílica y se preparó para hacer basílica, en realidad se arregló y toda la lamentación se hizo en torno al corazón de Jesús, conmemorando lo que Bernardo había vivido aquí. Entonces ahí, en el altar mayor, fue donde Bernardo recibió la gran promesa, de la que luego hablaremos, en ese altar mayor, donde el Señor se presentó a Bernardo y le dio esa gran promesa. Yo quiero resaltar una cosa, Magnolia. Quiero que las personas que están viendo el programa vean el tamaño, en la parte inferior, el tamaño del sacerdote. Sí. O de la persona que está ahí, que creo que sí es un sacerdote, porque ya se sigue y me alcanza a ver tan pequeñito, pero se ve ahí, ¿no? Sí. No sé si lo alcanzan a ver, de la parte inferior izquierda se ve la persona y el tamaño que tiene este altar y este Sagrado Corazón es verdaderamente imponente. Sí, efectivamente. O sea, ¿de cuánto mide? ¿Tú sabes más o menos cuánto mide este Sagrado Corazón? ¿O no? Exactamente no, pero sé que mide más de dos metros. Sé que mide más de dos metros. Y además tiene su posición yendo hacia abajo. Entonces, cuando uno se reclina en un reclinatorio que hay ahí, es un cariño con el que te ve, porque te ve como que si se estuviera agachando, ¿verdad? Sí. Es tan acogedor. Sí, porque refleja la ascensión del Señor, que abre los brazos. Y yo siempre me gusta decir que cuando una persona abre los brazos es para acoger y abrazar. El Señor abre los brazos a cada uno de nosotros. Y es verdad que, como dices, cuando uno se coloca debajo y mira el rostro del Señor, se siente mirado y tocado por el Señor. Tienes toda la razón. Esa es. Y bueno, pues, esto se puede visitar. Está muy bien cuidado. Esta basílica. Cuéntanos un poquito ahorita de qué es esto que está ahorita el año jubilar. Porque creo que es importante que el auditorio sepa esto, porque si por alguna razón tienen familia viviendo allá, ahora hay muchos estudiantes que se están yendo de intercambio para allá. Y decirles, comentarles de este año jubilar y de esta oportunidad. Sí, es el año jubilar porque hace un siglo que la imagen del corazón de Jesús se colocó sobre la torre de la Catedral de Valladolid y la ciudad de Valladolid, la diócesis de Valladolid, fue consagrada al corazón de Jesús. Eso es lo que celebramos nosotros en este jubileo. Pero hay que saber que esa imagen se colocó ahí sobre la Catedral con motivo de lo que se había vivido, pues, dos siglos antes. Es decir, en 1733, aquí en lo que hoy es la Basílica de la Gran Promesa. Hay que decir que esa imagen la hizo Félix Granda. Todo el retablo ha sido él quien lo realizó. Y en toda esa imagen vemos realmente lo que nos revela las Escrituras sobre el corazón de Jesús. Porque vemos arriba el Calvario, el lugar en el que traspasaron el costado de Cristo. Y como dice la Escritura, mirarán al que traspasaron. Y ahí es donde quedó abierto el corazón de Cristo para cada uno de nosotros. Esta es la cúpula. En la cúpula vemos, por un lado, el corazón de Jesús, que se manifiesta a los santos a lo largo de la historia, a los santos varones, por un lado, y a las santas mujeres, por otro. Reflejando la gran promesa que está escrita ahí alrededor de la cúpula, reinaré en España y con más veneración que en otras partes. Y por el otro lado, refleja la aparición, la presentación de María en Zaragoza, de María a Santiago, cuando vino a evangelizar en España, que se presentó para darle ánimos en la evangelización. Son las dos promesas que ha recibido España. Hermosa, hermosa. Y también tenemos aquí, bueno, ya lo hemos visto, y tenemos esta también capilla preciosa. Esta es la capilla de la congregación, la capilla de las congregaciones mariana. En esta capilla se celebró la primera novena en honor al corazón de Jesús, la primera novena en toda España, que se celebró en junio de 1735. Y, bueno, pues Bernardo hizo todo lo impensable para conseguir poder celebrar esa primera novena y tuvo que convencer a sus superiores, tratando también, primero, de convencerles de lo que el Señor le había manifestado. Entonces puso tanto empeño que consiguió convencer al superior y le dejaron celebrarla en esa capilla que era más pequeña que la iglesia, la iglesia que hoy es la basílica, porque pensaban que no se llenaría y porque, bueno, pensaban que en aquel momento no estaban muy convencidos del mensaje, de la devoción al corazón de Jesús. Pero la capilla hay que decir que se llenó y que todos los que vinieron con idea de echar por tierra la devoción al corazón de Jesús salieron convencidos de ella. Y hasta nuestros días, ¿verdad? Efectivamente. Porque Magnolia es una cegla consagrada de la comunidad de Manuel, nacida en Canarias. Ella es una persona que se ha consagrado a Dios siendo cegla. Y, bueno, pues, está ahorita en este encargo, en esta misión de acoger a los peregrinos y a ustedes que ahorita nos están viendo y que están viendo este programa, pues también son peregrinos. Estamos ahorita peregrinando en esta, en este santuario basílica desde donde estemos y aunque lo estén viendo en repetición, estamos en este peregrinar y en este interiorizarnos más. Pero vamos a ver un poco de este mensaje, de qué le reveló Jesús, el sagrado corazón de Jesús, a Bernardo de Hoyos. Este mensaje tan importante que nos viene a compartir Magnolia y que es tan actual y tan necesario que lo entendamos, que interioricemos y que lo hagamos vida. Pues todo comenzó a raíz de una carta que Bernardo recibió de un amigo suyo, un amigo que él sí que era sacerdote, el padre Agustín de Cardaveras. ya era sacerdote, tenía nueve años más que Bernardo. Bernardo aún no era sacerdote, era, como digo, estaba finalizando los estudios de teología. Él recibió esta carta el 29 de abril de 1733. Y este amigo, que era por correspondencia, ellos no se conocían personalmente, había sido su director espiritual, el padre Juan de Loyola, el que les puso en contacto, pensando que se harían mucho bien el uno al otro. Entonces, bueno, pues él tenía costumbre de recibir cartas de Cardaveras y en esta carta le pedían favor. Le decía que fuera a la biblioteca del colegio a buscar un libro que él había leído unos años antes y de cual él necesitaba que le buscara unos párrafos para ayudarle a preparar una novena que él estaba preparando y que le iba a dar en Bilbao en la octava del Corpus Christi. Este libro había sido escrito por el padre Galifet unos años antes y este libro hablaba, hacía referencia a lo que había vivido 58 años antes una religiosa salesa en Pared Lemonial en Francia, Santa Margarita María de Alacoque a la cual se le había revelado el corazón de Jesús. Entonces, Bernardo solo el 3 de mayo comenzó a leer este libro y él dice que con la lectura de este libro sintió en su corazón un movimiento fuerte y suave a la vez. Este movimiento habla del corazón de, o sea, de Dios que toca al corazón del hombre cuando uno se siente tocado por el Señor no es indiferente y eso fue lo que él sintió en el corazón ese movimiento fuerte y suave y él dice que al instante después de leer se fue a la capilla sintió la necesidad de ir a la capilla y de rezar ante el Señor expuesto y él sintió la necesidad de ofrecerse al Señor para darlo a conocer aunque solo fuera con oraciones hay que entender que él decía este solo sea con oraciones porque Bernardo era novicio es decir su vida él no la organizaba a su antojo él era estudiante y su día a día lo organizaba con ayuda de su director espiritual y de sus superiores entonces él no podía decidir por sí mismo lo que lo que hacía pero él tenía el deseo de dar a conocer el corazón de Jesús una vez que había leído este libro y él se ofreció el Señor pues qué pasó el Señor no se hizo de esperar porque el Señor al día siguiente el 4 de mayo el Señor le hizo sentir justamente una vez más orando ante la Eucaristía el Señor le hizo sentir que haría de él su instrumento para darlo a conocer y Bernardo al mismo tiempo se sintió contento por la misión que el Señor le confiaba y por otro lado un poquillo sobrepasado porque él era consciente de que él era un pobre instrumento para esta misión pues bien se suceden hay una serie de días en las que se sucede esta revelación que el Señor le va haciendo el día 5 de mayo él ve al Señor con el corazón ardiente de amor por los hombres y condolido por lo poco que se le ama esto viene a recordar las mismas palabras que 58 había recibido Santa Margarita María Dalacoque cuando el Señor le dice he aquí este corazón que tanto amado a los hombres y no recibe más que desprecios e ingratitudes vienen a ser unas palabras muy similares pues bien el 10 de mayo era ellos celebraban la fiesta de San Miguel y este día es San Miguel el que le dar a entender a Bernardo de Hoyos que esta devoción es tan importante para el Señor que el Señor mismo le había pedido a San Miguel príncipe de la milicia celestial que él fuera el principal protector de esta devoción voy a mostrar una foto donde está porque viene al caso ahorita con lo que tú estás hablando también en el santuario ¿verdad? exactamente esta foto muestra a Cristo Rey que muestra su corazón Cristo Rey que se apoya sobre la cruz detrás el altar de Cristo está apoyado sobre la cruz viene a recordarnos que el reinado de Cristo se funda en la cruz es ahí donde comienza el reinado de Cristo como veíamos antes en el calvario sobre sobre el retablo y a un lado de Cristo Rey vemos a San Miguel Arcángel ese protector especial de esta devoción al corazón de Jesús por eso está ahí en estos días lo tenemos muy bien decorado porque nos preparamos este domingo para celebrar esa fiesta de Cristo Rey este próximo domingo 26 de noviembre qué bonito fíjate cómo a través de una carta de un amigo llega el mensaje y es el instrumento para tantas bendiciones y para esta pues presencia de Cristo en la vida de 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 toda España y de nosotros y pues hasta el momento de ahora ¿no? que estamos aquí en este programa y así ahorita quiero invitar aprovechar para invitar a los que nos están escuchando a escribirnos ahí pueden poner ahorita algún comentario hay una en una partecita de mensajes este y pueden en vivo estamos entonces pueden estarnos preguntando cosas o saluditos o lo que sea pero aprovechen esta oportunidad de tener a Marmar de Cristo verdadero privilegio y si tienen alguna duda preguntas comuníquense tenemos algunos mensajes Magnolia que me voy a permitir compartir Leti Orozco te da la bienvenida es otra compañera nuestra Tere Cantú desde Torrión aquí en México también te manda saludos Mireia dice evitar vivirnos con la seguridad el corazón de Jesús nos espera siempre y bueno pues nos comenta también que como no estar agradecidos con el Sagrado Corazón que nos ama y está así con los brazos abiertos esperando y bueno pues nos escoge siempre y nos capacita para para lo que quiere hacer en nuestra vida y pues escríbanos aprovechen pregúntenos estamos aquí en vivo con Magnolia continuando de este mensaje y bueno continuamos Magnolia entonces nuestro señor se le revela a a Bernardo de Hoyos y no que está ahí está aquí ahorita con nosotros con la comunión de los santos presente seguramente para compartir este mensaje que él recibió él con ese mensaje de la gran promesa porque a mí me impresionó mucho cuando me lo contaste nos ataña a nosotros los mexicanos y a toda Latinoamérica incluso a Filipinas cuéntanos por qué este mensaje da a todo a todo y es un mensaje potente explícanos un poquito más explícanos este mensaje y por qué sí es verdad que el 14 de mayo el día en el que se le reveló esa gran promesa antes que nada el señor le da a entender a a Bernardo de Hoyos que todas las delicias que él le da a conocer de su corazón no son sólo para él sino para que muchos otros las conozcan a través de él esto nos viene a recordar un poco la historia de la salvación siempre ha sido así cuando el señor se mostró a Abraham a Moisés no fue únicamente para Abraham o para Moisés sino para que detrás de él viniera una multitud conociera una multitud al señor pues eso Bernardo estaba ahí en oración ante el señor acababa de comulgar Bernardo acababa de comulgar estaba en ese altar que hemos visto antes en lo que hoy es la Basílica de la Granada en promesa y Bernardo estaba apenado le confiesa al señor que estaba apenado porque lo que ha vivido Margarita María Santa Margarita María en aquel momento ya se daba a conocer en gran parte de Europa pero todavía no había llegado a España entonces Bernardo le comparte esa pena al señor y es ahí cuando el señor le dice reinaré en España con más veneración que en otras partes hay que decir que España en aquellos momentos era la España que conocemos hoy junto con toda Latinoamérica y Filipinas es decir un tercio de la cristiandad y a mí me gusta pensar es verdad que yo no yo no yo no puedo hablar yo no soy quién para hablar en el nombre del señor pero me gusta pensar que el señor en aquellos momentos porque el señor no dijo reinaré en España con más veneración que en ningún sitio pero sí con más veneración que en otras partes y yo creo que detrás de ello lo que el señor pretende decirle es que aunque en aquellos momentos no se conociera en España en América Latina y en Filipinas que llegaría a conocerse tantísimo que llegaría a reinar incluso como que llegaría a recuperar ese tiempo perdido llegaría a reinar con más veneración que en otras partes pero también me gusta pensar que el señor reina donde se le deja recordemos que el señor dijo mi reino no es de este mundo y y es verdad que el señor el el reinado del señor no es como los reinados que conocemos de la tierra de los hombres no porque el señor siempre nos deja libre y el señor nunca se impone entonces el señor donde primero quiere reinar es en nuestros corazones en nuestros corazones de Filipinas de América Latina de la España actual y allí donde le dejemos reinar reinará el señor y si el señor reina nuestros corazones reinará en nuestra familia en nuestros lugares de trabajo en nuestros países en nuestra sociedad eso es lo más importante y el reinado de Cristo comienza por nuestros corazones comienza por nuestra vida como tal y como le dejó Bernardo Bernardo se dejó transformar por el señor en el día a día y se dejó transformar en la Eucaristía todos los encuentros que Bernardo tenía con el señor era siempre en torno a la Eucaristía o bien cuando él estaba adorando o bien cuando acababa de recibir al señor en la comunión y en esos momentos es cuando viene el señor a reinar a su corazón cuando se le acoge en la Eucaristía o sea esto que nos acabas de decir es que el tesoro o sea el regalo la felicidad que debe de sentir nuestro corazón de sabernos tan amados tan especialmente amados y pensados cada uno de nosotros que deseamos invitar a nuestro señor que sea el rey de nuestra vida el rey de nuestro corazón el amor de nuestros amores vivirlo encarnar este amor y hacerlo vida ¿no? porque porque es una promesa que hoy en lo particular a mí me llegó cuando te conocí y conocí todo esto de una manera muy especial estamos pasando tiempos difíciles a nivel mundial y escuchar que Jesús mismo se preocupó para que en este preciso momento hoy en el año 2023 estemos aquí hablando y tratando haciendo un esfuerzo por comunicar esta certeza que él nos da de que reinará y reinará para para algo en nuestros corazones como un objeto de la devoción al sagrado corazón de Jesús hay un hay una intencionalidad ¿no? ahí este platicanos un poquito de esto sí y es verdad que Bernardo estaba convencido de que el objeto de la devoción al corazón de Jesús era la Eucaristía es la Eucaristía hasta qué punto que él dice que él piensa que cuando Jesús en la última cena instituyó la Eucaristía ya en aquel momento pensaba que un día revelaría su corazón y es verdad que el objeto de 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 la devoción al corazón de Jesús es la Eucaristía porque es ahí cuando el Señor dice que se queja de ser olvidado de ser ultrajado en realidad donde el Señor es más herido es en la Eucaristía donde el Señor es más olvidado es en la Eucaristía y de hecho el Señor siempre se le revela en torno a la Eucaristía y lo que viene a recordarle es la transformación que él hace en el hombre en la Eucaristía la transformación que él quiere hacer en cada uno de nosotros en la Eucaristía el Señor no se marchó el Señor nosotros no creemos en un Dios de muertos sino en un Dios de vivos el Señor murió y entregó su vida por nosotros y eso es lo que nos recuerda al corazón de Cristo que Dios ha amado tanto al mundo que envió a su Hijo único y este Hijo dio la vida por nosotros pero resucitó y decidió quedarse con nosotros y se ha quedado en la Eucaristía y es ahí donde nos espera en el día a día y ese es el objeto principal de la devoción al corazón de Jesús de hecho sabemos también que anterior a Santa Margarita María de Alacoque hubo grandes místicas a las que se le reveló el corazón de Jesús entre ellos estaba Santa Gertrudis que de hecho cuando se ve el retablo en uno de los laterales en el lado derecho exacto hacia abajo en la escena que representa el lado derecho del Señor hacia abajo que es nuestro lado izquierdo está ahí María la Virgen María que presenta a las santas mujeres que han conocido el corazón de Jesús la corona de espinas y los clavos con los que el Señor ha entregado su vida por nosotros y ahí está Santa Gertrudis es la que está arrodillada ante María es esa gran mística está luego también Santa Catalina de Siena está Santa Teresa de Ávila Santa Sofía Barat la Madre Sacramento y está también Santa Margarita María de Alacoque justo al lado de la Virgen pues bien Santa Gertrudis tuvo la suerte invitada por San Juan Evangelista que se le presentó junto con el corazón de Jesús se le presentó y San Juan le invitó a que descansara su cabeza sobre el costado de Cristo y ella después de escuchar el costado de Cristo después de escuchar el corazón de Cristo le preguntó a San Juan Evangelista si era eso mismo lo que él había escuchado en la última cena si era ese mismo latido si era ese mismo corazón que latía lleno de amor por los hombres lo que él había escuchado en la última cena y San Juan le dice que sí y Santa Gertrudis le dice y cómo es que no hablas de ello en las escrituras pues San Juan Evangelista le dice a Santa Gertrudis que el Señor se lo recibaba para momentos en los que la fe se enfriara y en los que el hombre olvidara lo mucho que Dios le ama quizás sea este un tiempo para recordar lo mucho que Dios nos ama es verdaderamente conmovedor o sea de verdad toca el corazón saber cómo se preocupa a nuestro Señor o sea vino estuvo presente se queda con nosotros en la Eucaristía pero además nos da estos regalos como para decir no me olvido de ustedes no se olviden de que aquí estoy para amarles aquí estoy como fuente de consolación de alegría de paz todo eso que nuestros corazones hoy podemos sentir de certidumbre de lo que se está viviendo preocupación y no sólo vino en cuerpo y alma a este mundo a darnos un mensaje claro no sólo pensó en quedarse no nos pudo dejar nos ama tanto que no nos pudo dejar pensó en quedarse y además de eso por si acaso fuera poco se ha presentado con estos grandes místicos varias veces a recordarnos que está aquí que vive que no nos olvidemos de él porque ahí está todo lo que buscamos cada vez es verdad como humanos en la eucaristía está todo lo que anhelamos y qué bonito lo que nos explicas que la devoción a la sagrada corazón de Jesús de la cual mucha gente tiene esa devoción está absolutamente ligada y unida y es la misma que la adoración eucarística y que la eucaristía sí por eso los templos expiatorios en en distintas partes del mundo en realidad son templos expiatorios que viven que viven la adoración continua donde el lugar de expiación tanto aquí en la basílica de la gran promesa el cerro de los ángeles Montmartre en París en Guadalajara tenemos un grandioso templo expiatorio con una de las custodias más grandes del mundo es verdad es verdad entonces bueno esto nos viene a ser como como un encuentro personal este diálogo que y esta esta información que nos está llegando en este momento a través de ti y de Bernardo de Hoyos y de de Santa Margarita es para que nos encontremos nuevamente abramos nuestro propio corazón al corazón de Jesús nos unamos lo abramos porque a veces las situaciones de la vida nos endurecen el corazón mira tenemos más mensajitos que me gustaría compartirte Margarita Barba Orozco dice felicidades a a a Magnolia por este gran tema viva Cristo Rey Luz Estela nos dice saludos gracias por este bellísimo tema la parecía es el cielo en la tierra Margarita García nos dice Santa Margarita María Lacocq ruega por nosotros y nos ayude nuestras dificultades a dominar nuestras malas palabras y bueno y bueno Leti nos dice nos decimos que que si supiéramos cuánto nos ama el mundo de este amor Santa Catarina de Siena sí dando pues a este una gran devoción pero que a veces lo entendemos las devociones como que hay para para que de nosotros salga hacia Dios que claro que también o sea que esa es la la respuesta la respuesta pero pero es lo que quiere regalarnos ¿no? y ahorita nos vas a platicar un poco sobre estas vías para responder a su amor y reparar sí esto es lo fundamental yo creo realmente el modo en el que el Señor invita a Bernardo y a toda su iglesia ¿no? a vivir ese amor y esa reparación por los años causados al Señor pues es son dos grandes vías es la consagración y la reparación la consagración pues consiste en que amor con amor se paga y y es verdad que que incluso el Señor le dio el camino esas mismas palabras le dio a Bernardo de Hoyo cuida tú de mí de mi gloria y de mis cosas y yo cuidaré de ti y de las tuyas unos años antes había dicho lo mismo a Santa Teresa de Ávila y ella siempre tan osada le pregunta al Señor ¿cuáles son tus cosas? y el Señor le dice hija mía las almas pues bien eso es lo que le invita al Señor a Bernardo a vivir y eso es lo que estamos nosotros invitados a vivir consagrarse significa poner nuestro día a día en manos del Señor poner nuestra vida en manos del Señor ponernos a su servicio que todo lo que hagamos lo hagamos unidos al Señor y para mayor gloria del Señor y que le confiemos nuestras cosas y el Señor se ocupará de ellas y que nosotros nos ocupemos de las cosas del Señor y Él nos permitirá dar fruto de hecho a mí me encanta pensar como el Señor cumplió esa palabra con Bernardo porque Bernardo dice pensemos que él era estudiante que cuando él recibe todo este encargo él se tiene que abandonar a lo que le digan sus superiores le debe obediencia y no puede hacer nada por sí mismo entonces como estudiante su primera obligación era estudiar y bueno pues es verdad que él dice que cuando comienza a hablar de esta devoción él siente que el estudio le cunde de tal manera que lo que antes aprendía en 10 días ahora ahora llega perdona lo que antes aprendía en 3 meses ahora lo aprende en 10 días o sea ve que el estudio le cunde tanto y eso es una gracia del Señor que se ocupa de sus cosas porque lo que antes conseguía aprender en 3 meses ahora lo aprende en 10 días Dios se ocupa de sus cosas esa es la consagración y luego la reparación que el Señor bueno pues muestra 3 modos de reparar está la reparación negativa que a esa estamos llamados todos la reparación negativa consiste negar negar el pecado evitar el pecado evitar hacer daño a Dios y hacer daño a los demás porque no podemos separar el amor de Dios del amor a los hermanos porque aquel que que ama a Dios al que no ve y no ama a su hermano al que ve es un mentiroso dice la Biblia entonces no podemos separarlo el amor a Dios del amor a los hermanos y es importante evitar el pecado para reparar simplemente explicar un poquito reparar porque pensamos que cuando todos hemos hecho la experiencia de amar y de ser amados para eso hemos nacido para amar y ser amados cuando nosotros queremos a alguien y esa persona nos ofende nos sentimos dolidos y hay una necesidad de vivir el perdón hay una necesidad de perdonar e incluso hay una necesidad a veces no es suficiente con pedir perdón a veces después de la petición de perdón uno necesita recordar al otro que lo quiere a veces es necesario un abrazo un beso para recordar al otro que lo quiere y que el otro y sentirse querido por el otro entonces la reparación es un poco reparar por esa herida que hemos causado de ahí la importancia pues bien esos tres modos está la reparación negativa que es la que hemos citado ya está la reparación aflictiva que consiste en ofrecer nuestras aflicciones viene de aflicción nuestras aflicciones nuestros sufrimientos al Señor unidos al al sacrificio del Señor tienen mucho valor y y ofrecérselos al Señor en reparación por por tantas tantos pecados que se cometen contra él podemos es verdad ante las dificultades de la vida podemos o pasar la vida quejándonos de ella o aceptarlas y ofrecerlas miéndolas al sacrificio de Cristo pues tienen un valor incalculable como reparación aflictiva unidas al sacrificio de Cristo y luego está la reparación afectiva que a mí me encanta la reparación afectiva es hacerlo todo ofrecerlo todo vivirlo todo por amor a Jesucristo y en esta reparación cuando lo explico me gusta pensar en cuando nosotros invitamos a a unos amigos a comer a casa pues ponemos empeño en hacer la mejor comida hacemos la mejor receta que conocemos preparamos la mesa bonita sacamos nuestra mejor vajilla incluso pues si pudimos compramos una botella de vino pues un poco para acompañar la comida y en realidad lo hacemos para disfrutar de estos amigos si al terminar la comida estos amigos dejan la cuchara sobre el plato y dicen bueno pues ahora me marcho nos quedamos con la boca abierta porque en realidad no le hemos invitado únicamente para comer sino para disfrutar de su presencia para para compartir con la persona a la que queremos con estos amigos pues bien yo esto me gusta compararlo con la ecuaristía nosotros vamos a la ecuaristía y ahí lo recibimos todo del señor todo recibimos su palabra que es la que nos alimenta que es la que nos da luz que es la que nos enseña nuestro día a día vivimos el sacrificio de Cristo en la cruz y recibimos además tenemos el regalo si estamos en gracia de poder recibir el cuerpo de Cristo de poder vivir vivir de Cristo de poder ser sagrarios de Cristo templos en Cristo templos del Espíritu Santo y en esos momentos de intimidad en los que nosotros recibimos al Señor en esos momentos en los que nosotros estamos corazón a corazón con el Señor en esos momentos en los que nosotros podemos decirle todo al Señor todo lo que llevamos dentro y en los que podemos escuchar todo del Señor y abandonarnos en sus manos abandonar nuestra vida dejarnos transformar por él como hizo Bernardo de Hoyos en esos momentos deberíamos poder desear alargar ese momento alargar ese momento no como hacemos muchas veces ¿no? que estamos deseando terminar la misa para salir corriendo a comprar o a hacer nuestras tareas ¿no? vivir ese momento con el Señor esa es la reparación afectiva es ahora lo ofrezco ahora este momento tengo para amarte y este momento te voy a dar más de mi tiempo voy a entregarte todo lo que tengo voy a entregarte mi corazón y voy a dejarme hacer por ti voy a dejarme transformar por ti como se dejó transformar Bernardo hay que pensar que Bernardo primero fue discípulo de Cristo se dejó enseñar por él se dejó transformar por él se dejó hacer por él en la Eucaristía y luego fue su apóstol se convirtió en su apóstol habló del Señor enseñó el amor de Cristo a los demás pero lo uno no pudo ser posible sin lo otro y se dejó enseñar y transformar en la Eucaristía esto que nos acabas de decir es lo más bonito que puede pasarle a un ser humano que llega a ser consciente de ese momento de unión en la Eucaristía con nuestro Señor que 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 no es un momento de un ritual o de un símbolo Cristo mismo vivo que que nosotros podemos recibirle si podemos contadir el ser que ese momento sea una eternidad de 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 felicidad un momento eterno un momento en el que se funda realmente nuestra alma con los deseos de Cristo pero hay que disponernos hay que ser conscientes en esa conciencia como lo que ahorita tú nos acabas de compartir que es preciosísimo y es la verdad y es lo que es ¿no? en ese momento en esa conciencia lo desperdiciamos en ese momento se queda sin dar todo el fruto que pudiera dar y es importante que comprendamos y no lo tomemos como una rutina como la Santa Misa presencial pues la la consagración y el comunidad ¿no? que le demos esa ese lugar de infinito valor en nuestra vida a ese momento y a los subsecuentes porque en ese momento cuando ya lo hacemos consciente nos nos dejamos transformar como decías tú nos dejamos hacer híjole Dios lo dejamos libre realmente ahí es que no podemos decirle en medida de las capacidades de cada quien cuánto le amamos cuánto cuánto deseamos que sea el verdadero rey el verdadero propósito de nuestra vida y Bernardo comprendiendo esto y este es un proceso que él vivió ¿no? como tú lo dijiste primero se le fue a enseñar y después apóstol nosotros cada uno de nosotros de los que estamos escuchando este programa estamos en un momento determinado espiritualmente habrá personas que estén una profundidad muy grande habrá personas que estén descubriendo esta promesa este amor esta realidad pero no importa el momento en el que estemos espiritual hoy tú nos has compartido y abierto los ojos a la actitud con la que nosotros podemos vivir esto y las herramientas que Cristo nos nos pone a disposición para acercarnos a pues no totalmente porque creo que nunca lo vamos a comprender totalmente acercarnos más y más a los deseos de su corazón para nuestra vida de manera personal y última no es algo que dio para general sino a cada corazón se acerca según su capacidad y según lo que él conoce de nosotros que es todo entonces Bernardo decidió y como fue que él hizo para dar a conocer esto que hoy estamos escuchando de ti como él lo lo propagó en su tiempo para que llegara hasta el día de hoy pues él tomó conciencia desde un primer momento de su pobreza de que él era un instrumento pobre para esta gran misión y de bueno y él incluso todavía no era sacerdote pero el señor le dijo que se abandonaran su providencia que su providencia le guiaría y lo primero que hizo Bernardo fue prepararse para la consagración al corazón de Jesús ese mismo año en junio el 12 de junio él hizo su consagración al corazón de Jesús utilizando la misma fórmula que había utilizado San Claudio de la Colendier que también era jesuita y era el confesor del director espiritual de Santa Margarita María de Alacoque y después él fue invitando fue invitando a sacerdotes jesuitas invitó al padre Carvalho que había hecho leer el libro le invitó a hablar del corazón de Jesús invitó al padre Juan de Loyola y además al padre Juan de Loyola le pidió por favor que escribiera el libro del tesoro escondido bajo la instrucción y la guía de Bernardo el único libro que Bernardo escribió el tesoro escondido que en realidad lo escribió Juan de Loyola que era su director espiritual pero lo hizo bajo la guía de Bernardo de Hoyos y aquí es donde habla de todo lo que el Señor le dio a entender y de todas sus conversaciones con el Señor también convenció a Jiménez a un convicio suyo y al padre Loyola hay que saber que de lo que este grupito de cinco el grupo de los cinco el grupo de Bernardo Bernardo era el más joven entre ellos o sea es que es muy fuerte porque entre ellos habían tres sacerdotes que eran grandes importantes en la orden y que se fían de Bernardo y se dejan embaucar por él en esta obra ¿no? pues bien el padre Calatayud fue muy importante también porque el padre Calatayud era lo primero que le pidió a todos ellos hay que saberlo es también que hicieran la consagración al corazón de Jesús y así se prepararon para ser apóstoles del corazón de Jesús y luego bueno pues eso al padre Juan de Loyola le pidió que escribiera este libro que él envió envió a la corte y envió a los obispos de España y así fue como él pudo llegar fue llegando a bueno pues eso a la iglesia a la corte también mandó imprimir estampitas del corazón de Jesús que se distribuyeron por toda España y ahí es donde entra el padre Calatayud que no deja de predicar era un gran predicador en aquella época y recorre todas las misiones populares de toda España y no deja de predicar el corazón de Jesús e incluso de fundar cofradías y congregaciones del corazón de Jesús y que después fue en misión a América y en América empezó a hablar del corazón de Jesús probablemente fuera él el que lo llevara a bueno pues a nuestros países hermanos de América Latina y hoy hoy Magnolia sigues tú compartiendo este mensaje se nos va el tiempo sí es verdad se nos va el tiempo pero esto que nos muestras este libro pues está ahí y podemos adquirirlo no sé vean en redes o lo que sea el tesoro escondido tenemos mensajes también de Luz López de Margarita García ha sido un programa que nos llena pero lo tenemos que terminar por esta cuestión de tiempo y respetar el siguiente programa no sin antes pues agradecerte Magnolia al estar aquí que probablemente hagamos otro a continuación porque hay todavía mucho que decir sobre este tema recuerden que tenemos la siguiente semana el programa que se llamará desde el corazón del sacerdote pues seguimos con el amor y el corazón porque es lo que lo que ahorita tenemos que que concientizarnos de que somos amados muy amados acompáñenos el próximo jueves y hasta que nos volvamos a ver que Dios los ampare entre sus manos gracias Magnolia te mando hasta Valladolid España mi agradecimiento que Dios te bendiga a vosotros muchas gracias 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 gracias